¿Qué es el curso de la Facultad de Humanidades? Es un curso que va a durar seis encuentros. La idea es empezar a introducir en la Facultad de Humanidades el tema de las lenguas indígenas, que sigue siendo una vacancia en gran parte del país, si bien está habiendo avances, y creemos oportuno hacer este ingreso en la Facultad de Humanidades, donde vamos a discutir el tema de la lengua, conocer de manera breve la lengua guaraní, pero también temas de literatura, de historia, de música y de otras yerbas, digamos. Como todas las lenguas indígenas están en nuestro cotidiano, en nuestras palabras del léxico español, lo escuchamos en la calle, hay interés de saberlo, y aún la universidad no ha podido resolver esta vacancia. Entonces me parece que cualquier tema que aparezca en relación al tema hay mucho interés y mucha gana de que se convierta en un espacio de investigación, de docencia, de difusión y divulgación. Las lenguas indígenas en las universidades.